Hola, estamos acá en este video y hoy vamos a hacer una batalla Porque es que tengo muchas ganas hoy Sí, porque recibió un jugazo Sí, estoy empezando a jugar Entonces, yo soy lo que gano Todo así para que pueda ganar esta batalla Ah, tengo las flechas Podría ser acá porque mirá lo que hay ahí atrás No No, ya me tiraron una torre Vamos, 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 vamos a ganar Sí, Dami No Ahora estoy jugando Súper bien, no sé por qué pero Ahora estoy jugando No, acá me viene un gigante, me viene un gigante, me viene un gigante Acá me viene uno, me viene uno Yo estoy jugando Mi primo no Mi primo me está mirando No No, no, no Sí, lo destruí Lo salvé por un momento Se la destruyó la torre Tiraron una bola de juego atrás Porque no sé qué son esas cosas Le tiré de todo No Corre, 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 corre Corre, corre Bueno, es que Sí, que destroza El dragóncito ese pequeño ¿Cómo se llamaba, primo? El dragón El dragón El dragón es muy, creo que muy fuerte Gané Bueno Estuve pero Sí, sí, sí Bueno, ya terminé Ya terminé este video por hoy Adiós Adiós Adiós